Esto es un acto muy emotivo, el sentido de este acto es lo que venimos realizando todos los años que es juntar esta promoción de infantería marina que nos conocimos allá por 1980 en Mar del Plata teníamos edad promedio entre 16 y 17 años, hoy ya somos hombres adultos de la mayoría de más de 55 años y todos los años en distintos lugares del país, porque estamos desperdigonados por varias provincias vamos haciendo una reunión anual. Hoy en particular hay un hecho trascendental que es dentro de esta promoción hay algunos veteranos de guerra que van a recibir entre ellos tres compañeros unas medallas que hace 36 años deberían haber recibido y estaban guardadas por distintos motivos en una oficina veterana de guerra de la Armada Argentina, logramos recuperar esas medallas y hoy se las vamos a entregar en este evento aprovechando esta reunión para que la tengan ellos, que son los dignos depositarios y merecedores de las mismas Bueno, acá está la historia de la Argentina, aquellos de ustedes que combatieron y que defendieron nuestra patria Sí, 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 tenemos esta cantidad de esta gente de la promoción que son veteranos otros que no les tocó oír, pero en esa oportunidad también estuvieron movilizados en la Patagonia y sí, si bien el sentido original de esta reunión es reunir a la promoción como hacemos habitualmente esta nueva oportunidad vamos a resaltar esto y aprovechando acá que haría el campana oficia de anfitrión acá en San Justo, además de pasar un grato momento con algunas esposas de algunos compañeros que vinieron bueno, vamos a seguir fortaleciendo los lazos de camaradería que tuvimos cuando éramos muy jóvenes Muy amables, muchas gracias No, gracias a ustedes y bueno, un saludo a toda la comunidad de San Justo y gracias por permitirnos ingresar a esta localidad y poder llevar a cargo este acto Justamente para mí es una alegría, después de casi más de 37 años volver a encontrarlos, después de haber vivido una vida de infancia, de juventud y ahora ya vivir una vida de adultos, para mí es un orgullo y aparte de estar reunido con hermanos de otro país, para mí es inolvidable Usted integró la promoción 49, usted no es de Argentina, usted es de Bolivia, ¿cómo fue eso? Nosotros estuvimos en Bolivia el año 79, el 80 nos becaron por mérito propio, vinimos dos a infantería y seis a la mecánica, la ESMA y nosotros prácticamente tenemos un año más que ellos en la escuela pero para tener mando de tropa, que es la ley de la infantería, tuvimos que repetir el primer año acá y gracias a Dios les conocí a mis camaradas que son ahora y para mí es algo inolvidable Bueno, muchos momentos, parte de la historia argentina que han formado ustedes Aquí en Argentina hemos hecho cursos de infantería a los dos años volvimos a nuestro país antes de la guerra ya cuando explotó la guerra ya estuvimos embarcados en el avión tuvimos que desembarcar porque no había el acuerdo para venir nosotros a la guerra entonces, pero siempre, siempre, el amor, el cariño, la hermandad de los dos países siempre, siempre está ¿Qué significa la guerra en la adolescencia? Significa mucho, 38 años de estar separados siendo chico, 16, 17 años, partir hacia una escuela en la adolescencia una escuela militar ser recibidos como Cabo II de la Marina nos sorprende una guerra y después de esa guerra cada cual tomó camino diferente y hoy por hoy, después de 36 años, nos volvimos a juntar es la segunda reunión de excombatientes y de la promoción y me tocó a mí este año me tocó a mí recibirlos y bueno, feliz, contento, emocionado y no sé qué otra cosa decirte pero es tanta la emoción, tanta la alegría de ver de haberlos visto de chicos casi criaturas y hoy de verlos abuelos con discapacidades, panzones pero la hermandad no la perdimos Ariel, ¿se nota el amor que tienen por la patria? porque, bueno, están por hacer un acto están por hacer reconocimientos, digamos que todos los que han vivido los ha marcado muchísimo y el amor por nuestro país el amor por nuestro país por nuestra bandera es inamovible allá por el año 80 juramos defender nuestra bandera hasta perder la vida y seguimos reafirmando ese juramento así que, estamos y qué bueno que, más allá de todo lo que han pasado lo bueno es que pasó el tiempo y ustedes se siguen reuniendo siguen teniendo el contacto y se siguen movilizando hay gente que ha hecho muchísimos kilómetros es el tema de la hermandad que tiene la promoción hay dos personas de Río Grande que han venido en avión colectivo y después me arreglé yo para ir a buscarlos el hermano boliviano que tuvo como tres días de viaje hay salteños correntinos y de Neuquén y es la hermandad que nos une hermandad, amistad, llamarlo como quiera y la comida es un pretexto y el tema es estar juntos podemos comer por lenta hervida pero es el momento esto acá no nos olvidamos nunca más y estamos viendo esta noche o mañana a la mañana a ver dónde se hace el próximo año Buenas tardes bueno estamos acá los Camada como te habrán explicado la promoción 49 que vinieron de distintas provincias a esta hermosa ciudad de San Justo, Santa Fe gracias por recibirnos a la gente muy buena y vinimos de distintas provincias es por eso el significado de esto es tan fuerte que nosotros tenemos que nacen en la escuela de su oficial de infantería marina en el 80 algunos después de habernos recibido jovencitos fuimos como nos enseñaron a defender la patria y como dice nuestro eslogan en defensa de la patria nuestro eslogan que está de la promoción fuimos a defender Malvinas un grupo de la promoción otro grupo estuvo en otros en otros batallones pero en las mismas condiciones de ir a defenderla todo por igual y esto es mucho esto es muchísimo empezamos el año pasado en Chaco donde inauguramos un mástil hoy estamos acá en San Justo tenemos un proyectado para el otro año y ir en otra ciudad esto es mucho es mucho sentimiento es mucho Camada que no nos vemos desde después Malvinas o después de la escuela entonces es grande es lo máximo volver a recordar viejos tiempos donde nacimos en la escuela esta donde nos hicimos como hermanos nos hicimos como hermanos cuando te caías de levantarte de la instrucción o de recordar a tu familia o cuando se perdió un amigo en Malvinas gracias a Dios ningún Camada quedó Malvinas tenemos varios lesionados diríamos pero ese es el espíritu como que nosotros sentimos comenzaba a gestar en la mente de algunos adolescentes jóvenes y ciudadanos la idea de un nuevo desatío en sus vidas siendo ilusiones pero también la incertidumbre y persino llamarla el inicio de una hazaña todos por caminos distintos pero con un objetivo común ingresar a una fuerza esos jóvenes dirigieron las filas de la Armada Argentina para muchos sin niquiera saber de qué se trataba ni en qué consistía pero la valiente decisión ya estaba tomada al ingreso de la Armada y así llegó el día de despedirse de familiares y amigos de repente estaban sentados en los famosos convoyes de la época con destino a una aventura incierta caras nuevas lugares nuevos gestos de angustia por lo que dejaban atrás una larga travesía para todos con destino a constitución al principio y al llegar ver por primera vez colectivos y camiones militares con la leyenda Armada Argentina ya no importó más el cansancio el hambre el sueño porque comenzaba un nuevo camino y un viaje corto llegada a un edificio enorme otra gran pregunta y esto en el edificio se leía Escuela de Mecánica de la Armada ya no había mucho para pensar allí realizaciones médicas y actividades varias alguien que pregunta ¿quiénes quieren ir a infantería? agruparse en aquel lugar y una voz enérgica que imparte ¡formen! ¡muevanse! ¡rápido! ¿ustedes quieren ser infantes de marina? ya veremos muy bien y por la noche rumbo a Mar del Plaza otro convoy otra sensación y por supuesto otro trato y por primera vez la palabra aspirante ustedes son aspirantes que van a pasar por un periodo selectivo preliminar y quien aguante esto recién podrá decir que comienza su camino como aspirante de la infantería de marina de la Armada Argentina luego de una larga noche de viaje terminal de trenes a Mar del Plata al bajar del tren unos hombres vestidos con uniformes color verde con cara de pocos amigos y de hambre de hambre de instruir a estos bebés ahora a subir a camiones rumbo a la ESI y aquí se terminó la vida civil y todo al trote y pedir permiso hasta para ir al baño el comienzo de duras actividades y escuchar decir esto no es para mí también y nos fuimos conociendo formando una nueva familia y llegó el día en que un instructor avisa ustedes son la promoción 49 para muchos eso no era nada y para otros bueno para otros para Sara hacer la promoción 49 era todo con los días se fue poniendo más exigente y se nombraba a la promoción 49 acá falta unión falta compañerismo falta lealtad etcétera y así se fue gestando en este grupo de camaradas la unión el compañerismo y un lema de promoción así se comienza a identificar a este grupo de infantes de Marina pasa el tiempo alegrías angustias y mucho sacrificio dos largos años pasaron y llegó el día de recibir el tan ansiado diploma del cabo segundo no fue fácil muchos quedaron en el camino pero siempre en nuestros recuerdos dejar la ESIM y empezar la vida como infantes de Marina llegó la hora de la despedida y de los nuevos destinos BIN 1 BIN 2 BICA BIA BIA comunicación y otros flamantes caos segundos llenos de orgullo y un bagaje de conocimientos profesionales recién adquiridos para poner en práctica para muchos en un conflicto para intentar recuperar a las Islas Malvinas muchos integrantes de esta promoción fueron partícipes y hoy algunos se encuentran aquí presentes con el pecho erguido inflado de orgullo por ser parte viva de la historia de nuestro país un poco más viejos con canas y con kilos de más pero con el mismo compañerismo con el que salieron de la escuela están también presentes aquellos que por distintas circunstancias dejaron las filas pero no dejaron de participar y apoyar estos encuentros de camaradería esperamos seguir juntando más integrantes de la promoción 49 en próximos encuentros por todo lo expuesto recordaremos esta reunión de camaradería con el lema de nuestra cuna como infantes de marina fuerte en la paz muchísimas gracias muertos por la patria y que la sangre de aquellos que supieron ofrendar su vida en el altar sagrado de la patria sean eternos los laureles que supimos conseguir daniel el oso calda presente eduardo robén carreño presente manuel espíndola presente gustavo teuli presente monroy carlos presente cerda carlos presente armando cedrón presente china gutiérrez presente franco rando presente benítez jorge presente gonzález miguel presente murieron en y por acto del servicio toque de silencio para que las desayas juez desayas de la patria ante 替 en pas desayas canje para que las desayas de la patria estén malas que la patria hasta gonzález que la patria contraria ¡Gracias! 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 Reconforarse a Ariel, Guise, izquierda a izquierda al frente a la formación. Un aplauso por favor para el camarada. ¡Gracias! 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 Romero Jorge, aproximarse para recibir su medazo. El camarada Jorge Romero participó del desembarco del 2 de abril de 1982 para la recuperación de nuestras Islas Malvinas, formando parte de la batería Alfa del Batación de Artillería Campaña de la Infantería de Marina en la llamada Operación Rosario. Consolidado el objetivo, el camarada Romero retornó al continente. Invitamos al camarada Ramírez Rodolfo para entregar la amenaza correspondiente. Gira a la derecha Romero. Gira a la derecha Romero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Aplausos! ...que Daniel Polonier participó en la defensa de las Islas Malvinas, agregado al batallón antiaéreo de la infantería marina y siendo destacado en la zona del aeropuerto de Puerto Argentino sufrió los embates de los continuos bombardeos de la aviación británica en particular lo ha caecido el 1 de mayo de 1982 cuando perdió a uno de sus hombres a causa de estos bombardeos finalizado el conflicto el 14 de junio de 1982 fue prisionero de guerra hasta su regreso al continente invitamos al camada Adrián Enfiligoy a hacer entrega de la medalla correspondiente gracias a fines de 2020 Gracias. 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 Saludos dos. que está en la tierra, que pasa ahí.